¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy David y se han venido una vez más a mi canal. Así es, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar trabajando como barbero, así es que te invito a quedarte a ver este video y pues sin nada más que decir, ¡venga! ¡Suscríbete! Y ya nos vamos a la barber para empezar este día y pues vamos a darle ya a la chamba y pues ¡vámonos! Y bien amigos, pues vamos a empezar, vamos a acomodar todas las máquinas, todo lo demás, ya que ayer pues nada más dejé el tiradero y pues quedó muy sucio. Por lo pronto vamos a apurarnos porque si nos va a ser tarde, pues me voy a poner a hacer la limpieza y pues a ver qué más va saliendo durante el día. Chequen ahorita voy a limpiar la estación, ya que está muy sucio, todo desacomodado. Y le voy a dar una buena limpiada, sacudidas las máquinas y todo eso, para que ya quede chido. ¡Listo! Pues ya terminamos la limpieza del local, pues vamos a conectar ahorita esta iluminación. La tele también la vamos a conectar, la iluminación de aquí, del espejito. Y vean, así quedó acomodado. Y tengo una pequeña bocinita, todos los productos que ocupamos. Y las máquinas ya limpias, acomodadas. Las capas. Pues ya quedó todo ordenado y pues vamos a esperar a los clientes para saber qué tal está el día. Ya casi hago un año pues dedicándome a cortar cabello. Realmente aquí en el local llevo como tres meses. Pues yo empecé de esta manera aquí nada más con una sillita en el patio de mi casa prácticamente. Ya después una señora, de hecho la que me rente el local, pues fue la que me dio chance de estar en su cochera. Así igual nada más con mi silla, obviamente para clientarme. Ya recientemente, les digo como unos tres meses atrás, que abrí el local. Ya fue cuando ya empecé a condicionarlo un poquito más. Por lo mismo de que ya entraba más gente. Y es que chequen, pues así es el local, aquí está la entrada. Luego de eso pues ya el silloncito de espera. La pantalla para que se entretengan un poco. La sillita y pues todo lo demás que ocupo para hacer el trabajo. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues ha llegado el momento de comer, ya que es muy importante no malpasarse, ya que eso te puede hacer daño más adelante. Ya me trajeron de comer, voy a comer unas enchiladas o memelitas, no sé cómo las conozco a ustedes, yo las conozco como enchiladas. Salsa verde, esta es mi favorita, queso y pues provecho. Nos vamos a comer y ahorita a ver qué más sale durante el día. Ha estado un poquito movido la verdad, ahorita son como las 5 y media, ahorita son como las 5 y media. Ahorita no ha llegado gente, solo pasó un chavo pero le dije que sí me esperaba y me dijo que regresaba. A ver si regresa más después, si no pues mañana. Bien amigos, pues el día de hoy ha terminado, ya son las 7 de la tarde, vamos a descansar el día de hoy, ya mañana será otro día. La verdad estuvo bastante bien el día, gracias a Dios hubo trabajo. Pues nos vamos a descansar, nos vemos en la casa para finalizar el video. Por lo pronto aquí hemos terminado, vámonos. Y bien amigos, pues ya estamos en casa para descansar. Este fue nuestro día como barbero, espero que te haya gustado. De verdad muchas gracias por quedarte a ver este video. Suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Comenta qué te pareció, en qué otra cosa podemos mejorar o qué otra cosa podemos grabar. Y pues nada, eso es todo por el video de hoy. Recuerda que yo soy David y nos vemos en un próximo video. Adiós, bye. Chau.